¿Tienes una impresora 3D olvidada en un rincón? En este vídeo te voy a mostrar como darle una segunda vida. Hoy vamos a ver como he convertido mi vieja Ender 3 en una máquina de corte y grabado láser. Hace tiempo a mi máquina le cambié la placa original por una MKS GNL, pero no te preocupes porque vale tanto para la placa original como para esta que te cuento. De hecho, vale para casi todas las impresoras 3D del mercado. Para ello vamos a utilizar un láser diodo NEC N4630. No es muy potente, pero para lo que yo lo quiero es más que suficiente. La placa que voy a utilizar en este caso no es la original, es una MKS GNL, pero sirve perfectamente la placa original. El problema que tenemos es que la salida del ventilador de capa, que es a donde lo vamos a conectar, en esta placa funciona a 24 voltios y nuestro láser funciona a 12. ¿Cómo lo vamos a solucionar esto? Con un regulador de voltaje. En este caso un LM2596. Os dejaré también enlace en la descripción. El regulador se regula con este tornillo pequeñito. Os dejo por aquí un vídeo para que veáis cómo se regula. ¿Cómo lo vamos a conectar? Bien. En la placa MKS GNL tenemos aquí la salida del ventilador de capa y la imagen que estáis viendo en pantalla en la placa original. Vamos a utilizar, yo voy a utilizar un tipo, el mismo conector del ventilador, pero, como vemos aquí, el positivo está inhabilitado. Solo vamos a necesitar el negativo. ¿Por qué es esto? Porque el regulador, al tener estos condensadores de aquí, no deja que pase la señal como debería. Entonces vamos a utilizar el negativo del ventilador de capa y el positivo del regulador. El regulador, la entrada la vamos a conectar a los 24 voltios de la entrada de nuestra placa. El positivo de la salida del regulador, lo vamos a conectar a TTL. Y el negativo del ventilador de capa a GND. Así queda nuestra conexión. Ya solo nos faltaría conectar los 12 voltios de la entrada de nuestro láser. Y el conector de nuestro láser. Como veis, yo he quitado el hotend y los ventiladores porque no los voy a utilizar más como impresora 3D. Pero es totalmente compatible los dos sistemas. Láser y 3D. Simplemente tenéis que cambiar el ventilador de capa y conectar a nuestro láser. Si vais a utilizarlo solamente como láser, os voy a dejar en la descripción este soporte que he hecho en 3D. Que es súper fácil de colocar. Como veis, solamente tenéis que deslizar el láser y se encaja perfectamente. Conectamos los cables y ya tenemos nuestro láser montado. Ahora ya solo nos falta generar los G-Code para mandar a hacer nuestros trabajos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el comando que hace funcionar al láser es M106. Desgraciadamente he probado con láser GRBL, Inkscape, pero de momento lo que mejor resultado me ha dado ha sido Lightboard. Ya sé que los otros dos son gratuitos, este de pago, pero tenemos un mes de prueba gratuita. Vamos a configurarlo y hacer unas pruebas. Lo primero que vamos a hacer una vez hemos entrado en Lightboard, nos vamos a este botoncito de aquí. Vamos a configurar el tamaño de nuestra cama, en este caso la Ender 3, es 235 x 235. Esto que vemos aquí es donde hace Home la impresora, en nuestro caso la parte frontal izquierda. Si vais a utilizar el soporte que os voy a dejar en la descripción, tenéis que poner 15 milímetros de offset en la X y 21 milímetros de offset en la Y. Este apartado aquí es muy importante, que son los comandos de control del láser, que en nuestro caso tienes que marcar M106-107, que es lo que utiliza la impresora para controlar la velocidad del ventilador. Ahora, como vemos, el lienzo tiene el tamaño de la cama de nuestra impresora. Ahora vamos a hacer una prueba, vamos a este botoncito, Importar, vamos a elegir una imagen, en este caso voy a elegir esta en formato SVG. Definimos el tamaño, 40 milímetros de ancho, y vamos a colocarlo en las coordenadas 0 de X y 0 de Y. Nos aparece aquí abajo en la esquina inferior izquierda, lo vamos a subir un poquito. Ya nos vamos a configurar la capa. Le vamos a decir que queremos relleno compensado, a una velocidad de 1500 milímetros minuto, y a una potencia de 63%. Ya lo tenemos configurado, damos a OK y Guardar G-Code. Lo guardamos en nuestra tarjeta de memoria, ya lo tenemos listo. Elena, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya todo depende de vosotros, vuestra imaginación que tengáis para crear vuestros proyectos. Espero que os haya gustado el vídeo, deja un like si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho todavía y dale a la campanita. Y ya saben, nos vemos en próximos proyectos. ¡Hasta luego!